Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos Caso Imralli, la justicia denigrada al límite. Aunque podríamos decir que es un fenómeno sistémico, en nuestro tiempo presente cada día es más evidente que lo que denominan justicia en las instituciones de los estados-nación y los organismos internacionales no es más que un gran teatro adornado con ostentosas parafernalias que siempre benefician a los poderosos y nunca a los pueblos. El genocidio contra Palestina lo demuestra. Así las cortes se pronuncian contra Israel y los organismos internacionales condenen las prácticas del Estado sionista, ninguna legislación sirve para detener la masacre que ahora se extiende al Líbano. Aunque el día de hoy no nos referiremos a estos casos, también abordaremos un asunto que afecta a millones de personas en Oriente Medio y el mundo. Hablaremos de un proceso judicial del que poco se conocen los medios masivos, pese a afectar al pueblo kurdo que cuenta con más de 40 millones de personas. Nos referimos al caso de Abdullah Oyalán, quien se encuentra recluido en la isla prisión de Imralli, ubicada en Turquía, una mazmorra de máxima seguridad considerada el antecedente de la prisión de Guantánamo en Cuba, donde no opera ninguna legislación nacional ni internacional y donde se vulneran los derechos humanos diariamente. Pero, ¿quién es Abdullah Oyalán y por qué decimos que es un caso que afecta a millones de personas? En abril de 1973, Oyalán reunió a un grupo de seis estudiantes universitarios revolucionarios para formar una organización política kurda independiente, que en 1978 se convertiría en el Partido de las y los trabajadores de Kurdistán, el cual con el paso del tiempo se transformaría en la organización motora del Movimiento de Liberación de Kurdistán, que desarrollaría la primera revolución del siglo XXI y la primera revolución de las mujeres, conocida como la Revolución de Royabá. Debemos entender que Oyalán fue y sigue siendo el liderazgo fundamental para que el movimiento kurdo se pudiera desarrollar al nivel que hoy se encuentra, pues sus planteamientos filosóficos y políticos fueron la guía de todo el proceso que hoy plantea una propuesta basada en la liberación de las mujeres, la ecología social, la democracia comunal como los pilares de una nueva sociedad que trasciende el capitalismo bajo el paradigma del confederalismo democrático. De ahí la importancia de su figura política. Perseguido por varias agencias de inteligencia de diferentes estados, Oyalán es secuestrado en febrero de 1999 en una operación llevada a cabo por varias de estas agencias y enviado a Turquía. Posterior a su captura fue condenado a pena de muerte, pero las masivas movilizaciones en Oriente Medio y Europa le dictaron cadena perpetua agravada y desde entonces ha estado en prisión sin ningún contacto con el mundo exterior durante años, siendo sometido a tortura física y mental y otros tratos crueles y degradantes. Pese a esto, desde su detención ha escrito nueve libros, de los cuales cinco representan sus defensas y se titulan Manifiesto por una civilización democrática, donde propone nuevas teorías políticas para el movimiento kurdo que han redefinido y revolucionado el concepto de autodeterminación, unos planteamientos teóricos que pueden ser de gran aporte para los movimientos antisistémicos del mundo. El juicio de Oyalam fue condenado como injusto por organizaciones de derechos humanos y tribunales internacionales. En 1999, Amnistía Internacional declaró que el juicio contra Abdullah Oyalam violó tanto la legislación nacional como las normas internacionales. Asimismo, una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 2005 dictaminó que su juicio no fue independiente ni imparcial. Durante 10 años, Oyalam fue el único preso en la isla de Imrali, prisión construida para castigar en ella a más de mil reclusos. En la actualidad hay otros tres prisioneros del movimiento kurdo, Omer Jairi Konar, Hamil Yildirim y Beysi Aktash. Las condiciones de Imrali van en contra de los derechos humanos y en contra de cualquier legislación internacional. A Oyalam y a los demás prisioneros de Imrali les mantienen incomunicados, sin contacto con sus abogados y familiares. No debe olvidarse que el aislamiento prolongado y la incomunicación se consideran formas de tortura según el derecho internacional. Son violaciones de los principios Mandela de la ONU concebidos para proteger los derechos de los presos. La última vez que hubo contacto con Oyalam fue en marzo del 2021 a través de una llamada telefónica realizada con su hermano y que duró apenas un minuto y medio. Después de este tiempo, se desconectó y desde ese entonces prevalece el silencio absoluto sobre sus condiciones de encierro. Es decir, han pasado más de tres años sin tener noticias del líder kurdo. En su última visita a Turquía, en septiembre del 2022, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura estuvo en Imrali, pero se negó a informar públicamente sobre la situación de Oyalam. Ante la falta de justicia, los pueblos responden. Fue así como inició la campaña internacional Libertad para Oyalam, solución política para la cuestión kurda, la cual une a movimientos sociales, partidos políticos, comunidades, científicos, sindicatos, activistas, intelectuales y millones de kurdos y sus amigos de todo el mundo en torno a un objetivo común, hacer posible una solución política, justa y democrática a la centenaria cuestión kurda de Turquía, permitiendo la participación del líder kurdo, Abdullah Oyalam, en un diálogo renovado. Asimismo, insiste en romper el aislamiento de Oyalam y reunirse con sus abogados, familia y ser puesto en libertad. Desde el 10 de octubre del 2023, la campaña ha realizado múltiples actividades a nivel mundial y destacamos las siguientes. El 10 de octubre del 2023 se llevaron a cabo 74 actividades en 31 países ubicados en Asia, África, América Latina y Europa, exigiendo la libertad de Oyalam. El 10 de diciembre del 2023 se celebró el Día del Libro de Oyalam, realizado en decenas de ciudades donde cientos de personas en todo el mundo leyeron textos del líder kurdo, entre ellos se destacó la participación del filósofo Zizek. Se recogieron casi 3 millones de firmas exigiendo la libertad de Oyalam solo en el norte y este de Siria. Las firmas se presentaron al Consejo de Europa en agosto pasado. 69 laureados con el premio Nobel en diversas disciplinas llamaron a poner fin al aislamiento en Imralí. En julio del 2024, una coalición de más de 40 sindicatos, gobiernos locales, partidos políticos, movimientos sociales e intelectuales celebraron una conferencia de prensa en Bruselas exigiendo medidas urgentes para garantizar la seguridad y el bienestar de Oyalam. 1.330 abogados de Turquía tomaron la iniciativa de reunirse con Oyalam y los demás presos encerrados en Inralí. Asimismo, se han recogido las firmas de 1.524 abogados de más de 35 países exigiendo un juicio justo. Se han realizado obras de teatro como La celda sin noche del dramaturgo Galder Irusta. Músicos y compositores han organizado conciertos en Italia, España, Francia y Alemania. El galardonado novelista gráfico escocés Sean Michael Wilson y el ilustrador Kecko prepararon la novela La libertad prevalecerá, la lucha de Obdulá Oyalam y el pueblo kurdo. El 15 de febrero del 2024, alrededor de 100.000 personas de toda Europa se reunieron en Colonia, ciudad alemana, en una manifestación para conmemorar el 25 aniversario del secuestro y entrega por parte de agentes de inteligencia internacionales de Obdulá Oyalam a Turquía. Hubo huelgas de hambre rotativas por parte de cientos de presos kurdos en Turquía y en Kurdistán. Aunque estas actividades son importantes, aún no se logra romper el aislamiento. Es por esto que un año después del inicio de la campaña internacional se aumentará la presión y se invita a que las personas demócratas del mundo se expresen contra esta injusticia. Es así que del 1 al 10 de octubre se realizarán eventos y actividades en el mundo exigiendo la libertad para Obdulá Oyalam. Solo la presión organizada de los pueblos podrán devolverle la dignidad a la justicia. Subtitulado por Jnkoil